Antes de contarles por qué el precio de las viviendas subió hasta el cielo, creo que sería muy bueno contarles una breve historia del mercado inmobiliario y cómo es que operaban las hipotecas antes de que todo esto se saliera de control. Así que regresemos en el tiempo, a la década del 70. Vámonos, no sé, a mediados de la década de los 70s. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos, mis padres compraron una casa y vivíamos en Nueva Orleans. Y la casa, si recuerdo correctamente, costaba alrededor de 60 mil dólares. Y en esa época, para que tú pudieras pagar una casa, necesitabas pagar un enganche. Y si recuerdo bien, el enganche era como de un 25% del valor de la casa, es decir, de una cuarta parte del valor total de la casa, que en este caso son 15 mil dólares, porque es un cuarto de 60 mil dólares. Y tenías que dar en esa época un enganche de 15 mil dólares y todo lo demás, es decir, los 45 mil dólares restantes, se iban a tu hipoteca, era tu deuda que tenías que pagar. Y bueno, vamos a suponer que tenías una tasa de interés alta, una tasa de interés del 9%, entonces vamos a calcularla. El 9% de 45 mil es igual a 45 mil dólares por punto 09, me da 4 mil 50 dólares. 4 mil 50 dólares lo que vas a pagar de puro interés al año, recuerden que es una tasa de interés al año. Y si quiero saber cuánto me da esto, entre 12, entre 12 meses, vamos a pagar 337.5 dólares al mes de interés, pero vamos a redondearlo en 340 dólares al mes, esto de puro interés. Y recuerdo que en aquella época tuvimos que rentar esta casa y mudarnos a otra porque no teníamos dinero, no teníamos nada de dinero y decidimos rentar esta casa. Y bueno, no olviden que hablo de los años 70, y después de estos tiempos rentamos esta casa a 900 dólares por mes, 900 dólares por mes. Y bueno, es que esta historia me deja un par de preguntas. La primera gran pregunta que tengo es ¿por qué la gente va a pagar esta casa por 900 dólares al mes? Bueno, supongo que tenían unos ingresos buenos o que tal vez no tenían grandes deudas, pero lo que voy a ver es ¿por qué pagar estos 900 dólares al mes cuando en lugar de pagar esta renta podrían estar comprando esta misma casa a un pago más económico? Si te das cuenta, la hipoteca de la casa que tengo aquí es de 400 dólares más o menos al mes, mientras que la renta es de 900 dólares al mes. Y bueno, este es el clásico argumento de rentar contra comprar una casa, ¿por qué rentar la casa de 900 dólares si la puedes comprar por cerca de 400 dólares? Estamos hablando del mismo lugar y la diferencia es muy grande. Y bueno, el primer problema que se me ocurre es que para tú comprar esta casa necesitas contar con 15 mil dólares de ahorro, de eso no te salvas y tal vez estas personas que estaban rentando la casa de mis papás no tenían esta cantidad y por lo tanto, estaban rentando la casa de mis papás. Mi segundo candidato o mi segunda hipótesis que tengo es que ellos no tenían un trabajo estable, pero no lo veo muy factible porque si mis papás hubieran sabido que estas personas no tenían un trabajo estable, no les hubieran rentado la casa. Ahora bien, una tercera hipótesis que se me ocurre es que ellos no tuvieran un buen historial crediticio, recuerda que para que te prestan el dinero necesitas tener un buen historial crediticio, es decir, que no tengas deudas en el pasado, que hayas pagado a tiempo y todo esto para que el banco te preste el dinero, así que esa podría ser una tercera hipótesis, tal vez estas personas no tenían un buen historial crediticio, aunque si me lo preguntan de verdad, de verdad cuál es mi opinión, yo creo que no tenían los 15 mil dólares ahorrados y estoy casi convencido de ello porque si no, no tendrían por qué estar pagando esta renta, pero bueno, en general ese era el problema cuando querías comprar una vivienda en esas épocas, había una gran barrera para conseguirla, muy a pesar de la ideología popular que dice que es mucho mejor comprar una casa que rentar una casa y esto todo el mundo lo sabe, pero pese a ello no todos tienen su casa, ¿por qué? porque tal vez no tengan el dinero para dar el enganche de una casa o bueno, puede ser que no tengan un trabajo estable o que no tuvieran un buen historial crediticio, etcétera, pero lo que voy es que esto fue lo que pasó de 1970 a 1980, 1990 hasta el año 2000 y bueno, tal vez en California hasta el año 1990, pero vamos a generalizar todo en el año 2000 y lo que pasó en el año 2000 es que empezaron a cambiar estas condiciones, empezaron a bajar y tal vez haga después otro vídeo para ver qué es lo que estaba pasando, pero por ahorita vamos a notarlo, en la década del 80 necesitabas un 25% de enganche para comprar tu casa, también necesitabas un empleo estable, también necesitabas, no sé, vamos a suponer que unos 700 puntos crediticios y bueno, todo esto pasaba desde la década del 80 hasta el año 2000, esto para darles una idea, pero ahora que vamos al año 2001, ¿qué pasó aquí? lo que pasó en ese momento es que estas condiciones empezaron a disminuir, es decir, que si querías comprar una casa, tal vez necesitaba solamente ahora el 10% de enganche de la casa, sólo el 10%, es más, ya ni siquiera un trabajo estable, te pedían tener trabajo y además le bajaban a 600 puntos crediticios para darte el préstamo de la casa. Y bueno, la pregunta que me hago es, ¿por qué los bancos cambian sus estándares así?, volvamos a pensar en todas las personas que estaban rentando una casa por 900 dólares mensuales, quedamos que ellos no tenían 15 mil dólares de enganche, eso es cierto, pero vamos a suponer que algunos ya tenían el 10% ahorrado, es decir, tenían 6 mil dólares ahorrados, y bueno, vamos a suponer que tienen trabajo y tienen 600 puntos de historial crediticio. Llegamos al 2001, recuerda que en la década del 80 todavía no se puede hacer esto, y ahora sí, ya pueden ser candidatos a comprar una casa, y entonces se ponen felices y avientan la casa por la ventana diciendo ¡genial!, no tenemos que rentar una casa de nuevo en nuestras vidas, y por lo tanto, estos cambios aumentan la demanda en la oferta de las casas, suponiendo que el salario no ha subido, suponiendo que la población no ha aumentado, la demanda de la casa se aumentó, pues cambiando estas condiciones, más gente puede tener un financiamiento de esta casa. Y ahora, si pensamos en el año 2003, seguramente hubo un primer banco que dijera ¿sabes qué?, es más, ni necesitas pagar nada en un principio, ni un solo dólar, así que imagínate la cantidad de personas que existen que están interesadas en comprar una casa, seguramente en esa época también te sigan pidiendo un trabajo o tal vez solamente te pidan unos 500 puntos crediticios. Y otra vez, los salarios no han aumentado, vamos a suponer que la población no ha aumentado, pero la demanda de casas volvió a aumentar, o al menos, hay más gente que aspira a comprar una casa. Y entonces, esta situación se puso cada vez más pesada, por ahí del año 2004-2005 nos topamos con los casos que se les conoce como ingresos declarados o también se les llama préstamos mentirosos, y es que esto significa que los bancos ya no te piden enganche inicial, ya solamente te piden que tengas trabajo, pero es que fíjate, aquí el problema es que tú puedes llegar y decir, tengo trabajo, y te prestan el dinero, esto es a lo que se llama un ingreso declarado, pues lo único que te pedían era decir cuánto ganabas en un cierto mes. Recuerda que es importante que tú tengas que pagar al mes algo de interés y algo de tu hipoteca, todo esto mensualmente, por lo tanto, llegaban personas a decir, yo gano 10 mil dólares al mes, cuando realmente ganaban 2 mil dólares mensuales, y con esto les daban su casa, pues ya muchos bancos ni te pedían historial crediticio, y entonces aquí el problema, porque muchas veces no tenían ese dinero para pagar la casa, para pagar la hipoteca, y entonces les quitaban la casa. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en el año 2004-2005? Pues lo que pasó es que endeudarse se hizo cada vez más sencillo, y eso provocó que mucha gente se estuviera endeudando, y por lo tanto, también cada vez había más gente que no tuviera dinero, pero entonces llegaban y decían, bueno, voy a pedir un préstamo al banco, y se les otorgaba, entonces aumentó más la demanda de casas, cada vez más grande fue esta demanda, que hasta hizo que las casas aumentaran así sus precios en esos años. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué está pasando todo esto? Fue fácil en un principio del año 2001 empezar a bajar estas condiciones, así es cada vez más fácil y más fácil y más fácil endeudarse hasta llegar al 2004. ¿De qué sirve llegar a este nivel completamente absurdo en la forma de endeudarte con una casa? Y es que en esos tiempos oía historias impresionantes de personas que decían que con un ingreso anual de 40 mil dólares al año ya podían financiar su casa, y esto es justo lo que quiero ver en la siguiente parte, en el siguiente vídeo, analizar en qué y por qué está afectando todo este comportamiento.